A punto de vencerse el término para reglamentar la ley sobre el uso de la pólvora, otra iniciativa sobre la materia hace tránsito en el Congreso. Se trata de salvar del sufrimiento a mascotas y animales salvajes que se afectan con el ruido de las explosiones. Gustavo Móñez. Mónica, se pretende que la nueva pirotecnia no tenga sonido para no perturbar a la fauna silvestre ni a las mascotas, que pasan angustiados y desorientados los momentos de la celebración navideña humana. Desde el pasado 30 de junio del presente año, fue aprobada la ley que regula el uso, fabricación y venta de pólvora y productos pirotécnicos. Sin embargo, hasta el momento no ha sido reglamentada y por lo mismo aún no se aplica. Estamos a pocos días del día de velitas, día donde mayor número de quemados tenemos, sobre todo de niños, y lastimosamente el gobierno nacional no ha hecho absolutamente nada desde su posesión para reglamentar esta ley y para evitar niños quemados en estas vacaciones. La representante por la Alianza Verde, Katherine Miranda, durante su primer periodo como congresista, presentó la iniciativa y alcanzó su aprobación. Al no estar reglamentada la ley, no puede sancionarse a quienes la infligan. La ley destina sanciones pecuniarias así. Hasta por 200 salarios mínimos legales vigentes para quienes incumplan la reglamentación. De 100 a 300 salarios mínimos legales vigentes para quienes fabriquen artículos pirotécnicos o fuegos artificiales que contengan fósforo blanco o clorhidrato. Esta reglamentación podrá prohibir el uso por parte de personas no expertas de artefactos pirotécnicos. Le pido a la ciudadanía que verdad nos ayude a presionar al gobierno nacional para que haya una reglamentación y que el gobierno nacional tenga la posibilidad de hablar con los entes territoriales y que haya un trabajo conjunto de entes territoriales, gobierno nacional, para evitar los quemados. Actualmente en el Congreso se tramita otro proyecto de ley, también de la Alianza Verde, que promueve la insonorización de la pólvora en los espectáculos pirotécnicos. La iniciativa ya superó el primer debate en comisión y está a la espera de ser agendada en la plenaria del Senado. Buscamos eliminar la pirotécnia sonora de nuestro país, reemplazándola por fuegos artificiales que no emitan sonidos ni explosiones perjudiciales para los animales y las personas. Las lesiones por pólvora pirotécnica e intoxicaciones por fósforo blanco durante diciembre de 2021 y enero de 2022, según el Instituto Nacional de Salud, fueron 1.174 ciudadanos afectados, 364 personas menores de 18 años lesionadas, 35 habían consumido alcohol en compañía de un adulto. El total de afectados. 90,5% resultaron quemados, 64% con laceraciones en su cuerpo, 26,7% tuvieron contusiones, 11% tuvieron que ser amputados, 6,6% quedaron con daño ocular, 2% con daño auditivo. El plazo máximo para la reglamentación de la ley que ya fue sancionada por el anterior gobierno nacional es el 30 de diciembre.